El costa, a ver si ahora sí podemos entablar una conversación. Samuel, ¿estás ahí? ¿Por ahí? Hola, sí. Ahora sí. Ahora sí, qué bueno. Bueno, Punta Pienicial, como decíamos, contanos un poquito cómo surge, cómo nace esta necesidad y este proyecto que presentaste. El proyecto nació en el 2018, cuando empecé en la escuela, el primer año que elegí la escuela. Teníamos ciertos problemas de comunicación y de motivación con los gurises. Entonces había la necesidad de buscarle la vuelta para poder trabajar y poder hacer exposiciones, que es algo que me gusta mucho con los gurises. Y justo teníamos la feria de huertas en Rebera y había la necesidad de poder exponer nuestro trabajo. Y eso con la vergüenza que tenía era un poco difícil. Entonces los grabé, los grabé y en el momento lo pasamos a una pantalla y eso empezó a venir gente, empezó a mirar, a decir qué lindo trabajo, qué bueno, cómo están trabajando. Y ellos se motivaron. Y en el momento empezaron a charlar también con las personas que acercaban a nuestro stand. Y bien, y ahí me di cuenta que era una herramienta, un recurso que me iba a facilitar mucho el trabajo. Y de ahí luego empezamos a seguir grabando videos hasta que llegó el momento que grabamos con, creamos el canal, el Tele Lunarejo. Y ahí empezó a aparecer y a desarrollarse de diferentes maneras. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de Tele Lunarejo? El objetivo siempre fue ese de generar confianza y motivación entre los gurises y en la comunidad también. Porque muchos padres se acercaban y me decían, maestro, a nosotros nos hemos olvidado, maestro. Acá nadie se acuerda de nosotros. Yo digo, no, vamos a buscar alguna manera de hacernos ver. Y creo que hoy en día no hay cómo que los proyectos se tengan que ver con tecnología y con internet, red social. Eso es un puntapié gigante para hacerte ver. Y creo que hoy puedo confirmarlo cuando llegamos a cumplir nuestro objetivo, creo. Bueno, Samuel, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que visten ellos? Y la comunicación, la expresión, la manera de expresarse y de no tener miedo tampoco a expresarse. Y ellos empezaron a entender que su trabajo, que tenían un buen trabajo, que trabajaban bien. Que no porque estaban alejados de la ciudad de Rivera o que estaban lejos de todo, no iban a poder trabajar, no iban a ser valorados. Entonces, este creo que fue el principal cambio motivacional y de confianza que se vivía en el proyecto. ¿Y cómo recibieron la noticia? Tengo entendido que tenés ocho alumnos. Cuando les contaste que habían recibido un premio, ¿cómo recibieron esa noticia? Sí, feliz. Los tengo acá ahora, bueno. Ay, mi amor. Están trabajando, pero felices, felices porque no esperábamos. Cinco proyectos. Con los demás compañeros. Feliz va a ser difícil, pero al momento que salimos, hasta ahora. O sea, me lo vi en la radio, lo vi en el diario. Claro. Están felices. ¿Tú crees, Samuel, que esto además va a servir como inspiración para otras comunidades en el interior profundo, para que puedan expresar y mostrar el trabajo que realizan? Creo que sí. Creo que mis compañeros tienen proyectos preciosos. Vimos cinco, pero hay muchos. Muchos, conozco a varios acá en Rivera, que tienen proyectos increíbles. Estaría bueno que se empezara a mostrar a la comunidad para que la gente pueda ver el trabajo del docente, más allá de todo lo que ya se puede presentar, o lo que a veces el padre ve solamente en el cuaderno. Pero está bueno que se empiece a abrir y se empiece a ver desde otros ámbitos y que la comunidad empiece a valorar y a reconocer el trabajo de muchos maestros. Es muy importante. El reconocimiento a los docentes es importante. Más con todo el trabajo que tuvimos el año pasado con la pandemia y con parte de este año. Creo que hay que reconocer que mis compañeros han trabajado bastante. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo eso que decías hoy, que ellos de repente en algún momento te decían, ah, pero nadie nos conoce, no saben, de alguna forma no saben ni que existimos. A todo esto que pasó en el medio, que se sepa que podamos estar conversando nosotros también y que ellos se ven reflejados. Claro, se ven reflejados y dicen, che, pasamos a ser protagonistas ahora, ¿no? Cómo les ha cambiado eso, ¿no? Sí, sí, ansiedad. Ellos se sienten... Ahora hay una motivación diferente a lo que veía yo. Ahora hay una súper motivación. Ahora queremos seguir produciendo para el año que viene, seguir trabajando para el año que viene, para los próximos meses en realidad, porque hay proyectos que hay que continuar. Nosotros siempre grabamos durante la primavera. Es un momento muy lindo acá en el base. Y bien, estamos motivados a seguir produciendo y a seguir conquistando más audiencia, digamos, con nuestros proyectos. Y eso también. Divino. Qué bueno. Además, el trabajo de Samuel no solo se centra en ser un maestro director, sino también limpiar cocinas. Y hombre orquesta. Hacés un montón de cosas en esa escuela. Por suerte, este año ya tenemos un auxiliar que arrancó en marzo. Qué bueno. Siempre arrancaban en agosto las auxiliares. Porque no tenemos auxiliares en la pasada, sino por su momento. Y esta auxiliar arrancó este año, a junio. Esperemos que se siga así durante... Se arranque durante marzo, porque así tenemos más tiempo para trabajar con los burritos. Sin duda, que así sea. Samuel, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones a ti y a todos los alumnos que hicieron posible este reconocimiento. No, no, por favor. Gracias a ustedes. Es importante seguir publicando y abrazando un poquito más este trabajo que me parece que lo burites. Y la educación también fortalece aún más nuestra educación pública que es tan importante. No quiero pasar un momento sin agradecer a mis compañeros, a toda la gente que me mandó un mensaje, que ha sido una cantidad de gente. Me han mandado mensajes desde todo el Uruguay y hasta con Uruguayos que viven en el exterior. Agradecer a la Fundación Raizungú por la oportunidad. Y a todos por seguir expandiendo el Lunarejo. Impecable. Samuel, muchísimas gracias. Gracias. Beso grande para todos. Felicitaciones, ¿eh? Y el beso grande para todos.